La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, Semana Santa es también semana de reflexión, semana de meditación para muchos, semana de introspección, de familia, de pensar qué está pasando con su vida Y eso lo facilita también el recogimiento que la Semana Santa trata de propiciar Nos decía aquí en un programa anterior, Monseñor Alirio López, que hay que volver a entender la Semana Santa en esa dimensión Porque por supuesto también es semana de entretenimiento, de vacaciones, de recreación, de diversión A mí me da mucho gusto para el programa de hoy saludar a Darío González Castro Darío González es comunicador social, periodista, es un líder espiritual, orientador familiar, autor de varios textos, de libros, de discos con oraciones Y acaba de publicar su último libro que se llama ¿Cómo superar la infidelidad sin matar a su pareja? Darío, bienvenido Juan, muchas gracias por esta invitación Para mí es un gusto este reencuentro y estar aquí en este programa A mí también me da mucho gusto Saben muchos televidentes ¿Cuántos años hicimos juntos programas de televisión? ¿Cuántos años trabajamos juntos en propuestas nuevas de la televisión en Colombia? Darío, ¿cuándo salió el libro? ¿Está calientico? Sí señor, está recientemente publicado este libro Que es una propuesta precisamente para fortalecer las familias Estamos en Semana Santa y el panorama que se ve es tremendo La gente se quiere ir para la finca, se quiere ir para el balneario, para las playas Pero por el camino realmente es una garrotera, es un tema tenaz muy fuerte Porque precisamente tienen muchas heridas y la familia se está destruyendo Entonces digamos que es una apuesta para fortalecer la familia Para que no caiga en esa peste, como se llama en el libro la infidelidad Pero si ya cayó, ¿cómo emerger de allí y empezar una vida nueva? ¿Qué le está pasando a las familias? Lo que le está pasando es que no han entendido el diseño, Juan Porque yo creo que tenemos que volver a lo básico La mujer tiene un diseño diferente al hombre Y eso parecería elemental y obvio Pero el hombre no ha entendido en esencia el matrimonio Porque no entiende que la mujer tiene un diseño diferente La mujer por su parte cerebral y hormonal es afectiva Es una mujer sensitiva, es de detalles Es una mujer que comunica mucho, es afecto De hecho hay una expresión que se llama como vaso más frágil Es una comparación que se da, es como un vaso más frágil El hombre es un vaso mucho más fuerte Pero el hombre quiere que ella se parezca a él Que ella se asemeje a él y que se someta a él Sin tener en cuenta que es como una flor Que no se puede marchitar ni pisotear Y eso hace que realmente haya un choque Porque a su vez la mujer es muy inteligente Y la mujer capta fácilmente todas las cosas Y hay hombres que no son líderes Hombres que no son, digamos, personas que van a la vanguardia Llevando su hogar Sino la señora es la que comienza a hacer todo Dirigir los hijos, se preocupa por ir a las reuniones Entonces están trastocados los papeles Y ahí empieza la destrucción familiar Este libro es producto de un trabajo conjunto con tu señora Veo aquí además que participó muy activamente en el diseño En la diagramación, en el concepto del libro Esto es producto también Sí, claro, es un trabajo hecho por los dos Y surgió, ¿cómo surgió el libro? Surgió a partir de consejerías, de orientaciones familiares Donde miramos que de 10 parejas que llegaban a consulta Por lo menos 7 era por temas de infidelidad El brote de infidelidad o ya sucedió y lo estaban disimulando Lo estaban ocultando, lo estaban disfrazando Pero eso salía a la luz Y allí salió ese trabajo para trabajar Digamos, para abordar el tema de la infidelidad Pero lo hicimos los dos Mi esposa ha sido una ayuda muy valiosa Porque precisamente en ese diseño Ella ve lo que yo no veo Y yo veo lo que ella no ve Nos complementamos Y de allí sale este libro, Juan Darío, decía al comienzo Hay dos dimensiones Para proteger la familia y prevenir episodios Que la destruya Pero también para recuperarla Cuando esos episodios se presentan En efecto Digamos que la infidelidad es como aquellos casos Muchos en este momento están sintiendo Están mirando en televisión y dicen Uy, ese es el caso Pero les da pena decirlo abiertamente Porque es un tema avergonzante Es un tema grave Es un tema que tiene consecuencias El tema no es solo lo exterior El tema también es lo interior Porque es increíble Pero hay que mirar que aún La infidelidad tiene consecuencias económicas Y puede traer ruina y destrucción Para una familia Y la persona dice Pero yo no entiendo Qué es lo que me está pasando No encuentro una conexión Si yo he pasado a David Yo era un comerciante O un ejecutivo próspero Y sin embargo Esto se va de capa caída Entonces digamos que hay una conexión De una cosa con la otra Y allí surge precisamente El que se pueda trabajar De manera integral el libro Doctor Juan Darío Y si uno de alguna manera Sé que cada caso es distinto Pero pudiera presentar Algunas recomendaciones O consejos Para parejas y familias Que están en esta situación Los que ya están ahí Sí, yo creo que lo primero Que tiene que pasar Juan Es pedir ayuda Tienen que pedir ayuda En una persona O en un profesional especializado No tiene que ser la familia Porque si es la familia Va a tomar partido Obviamente la suegra Va a querer Es volver por su Digamos por la persona Que corresponde allí La hermana o el cuñado Van a volver por los suyos Y allí lo que es Es involucrar más personas Al conflicto Tiene que ser alguien externo Alguien que conozca el tema Alguien que tenga Una trayectoria importante Para que pueda La primera instancia Es que desahogue en su corazón Porque normalmente Los dos se sienten maltratados O uno de los dos Se siente ofendido Entonces lo primero Es buscar ayuda Lo segundo es En las terapias O en las reuniones Que se hace Que no se junten Los dos inicialmente Sino primero uno Y después el otro Porque si es al tiempo Pues realmente Vienen las acusaciones Los señalamientos Viene la violencia Una cantidad de cosas Pero si se hace por separado Cada corazón se puede sanar Y allí en el libro Juan Son veinte capítulos Por ejemplo Hay uno que se llama El primer camino Para el agredido Es el perdón Porque evidentemente Allí hay una pérdida Evidentemente Allí hay una ofensa Hay una agresión Pero si no perdonamos Eso se va acumulando Y se vuelve una olla exprés Y el daño que le causa Particularmente A quien fue ofendido Es muy grave Hay otro capítulo Que se llama Sin arrepentimiento No hay futuro Y ese va para el agresor Bien sea hombres O mujeres Porque dicho sea de paso Juan Las mujeres hoy por hoy Se ha crecido el número De mujeres que son infieles Porque definitivamente El hombre abandonó Su papel De ser la persona Que escucha a su esposa Que la colma de detalles Que la honra Que le sirve Que la acompaña Y entonces dejó El camino libre Expedito Para que venga Esta peste Que llamamos infidelidad Darío Y con los hijos ¿Qué debe hacer Una pareja Que se encuentra En esta situación Y tiene hijos Hijos menores Hijos pequeños Vea usted Juan Que pregunta tan interesante Estamos recientemente Mirando el tema Que ha sucedido Con el piloto De German Wins Lo que pasó En Alemania Este tema De los niños Que quedan en medio De los papás Que se golpean Que se insultan Que se ultrajan Que finalmente se separan No vieron el estereotipo De lo mejor de una familia Sino vieron Fue un cuadro Distorsionado Un cuadro dañado Y eso daño su corazón Se generaron vacíos Se generaron traumas Y el niño va creciendo Va creciendo Ya el papá se fue O la mamá se fue O si siguieron conviviendo Es un infierno total Y eso le va a pasar A una cuenta de cobro Porque inicialmente Hay unos vacíos Emocionales Que no se pueden llenar Con ser un profesional No se pueden llenar Con dinero Porque eso es Un sin sabor Y una desazón En la vida Que finalmente Va a terminar en depresión Y cuando se entra En ese laberinto Las consecuencias Son funestas Y todo parte Porque hay un caos Matrimonial Entonces Lo primero es Blindar en medio De esta situación A los hijos Y por eso El libro es Cómo superarla Porque es una de las montañas De las barreras Más difíciles Cuando se llega A la infidelidad La gente dice Me acabó el mundo Cómo es que yo conviví Con esta persona Pero nunca supe Qué era lo que estaba pasando Hay un capítulo Juan precisamente Se llama La comunicación Requisito Para un matrimonio feliz Si no se sacan tiempo Para comunicarse Son dos mundos divergentes Que van a terminar Muy mal En el corto plazo Cómo superar La infidelidad Sin matar A su pareja Ya regresamos Con Darío González Castro La infidelidad La infidelidad La infidelidad Darío Semana Santa Semana Semana Como decíamos De reflexión Para muchos De encuentro familiar Pero para otros También Es una semana Que se vuelve dolorosa Se vuelve triste Viacrucis Usted mencionaba Viacrucis Es muerte y resurrección Usted mencionaba Al piloto alemán Que causa esa tragedia Y es una tragedia Al parecer También de desolación humana ¿Cómo abordar La Semana Santa? Sí Pues digamos Con referencia Al tema familiar ¿Cómo se aborda? Yo creo que se ha perdido El sentido De la Semana Santa Porque la persona Aprovecha Es para irse De vacaciones Para irse A otro ambiente Pero rehuye A ese componente Que tenemos Todos los seres humanos Porque somos espíritu Alma y cuerpo Y la persona Pues le da rienda suelta A lo que es El placer del cuerpo Ir a comer bien Pescado Se va a la playa Se va a la montaña A muchos lugares Y eso no es malo También cultiva su alma Su intelecto Su mente Leyendo un buen libro Escuchando buenas canciones Pero ¿Qué del espíritu? Si precisamente Desde la Semana Santa Deberíamos partir Para fortalecer el espíritu Entonces Yo creo que lo primero Es entender Que fue lo que sucedió En la cruz del Calvario ¿Qué estamos celebrando En este tiempo? Y lo que estamos celebrando Es que el Señor Jesús Se encarnó De una virgen Vino a la tierra Y vino a morir Por el pecado Para que el hombre No sea esclavo Del pecado Llámese borrachera Llámese locuria Llámese adulterio Llámese robo Llámese corrupción Y todos los pecados Con todos los matices Que pueda tener Entonces yo creo Que aquí Lo importante Es que se pueda entender Que el Señor Jesús Fue un hecho real Fue un Dios vivo Que vino a la tierra A morir por la persona Luego lo que viene Es la crucifixión La muerte Dura tres días En el fondo de la tierra Pero cuando resucita Precisamente Es cuando va al lugar Santísimo Para que allí Se logre el rescate eterno La redención eterna ¿Redención de qué? Pues de que el hombre No siga preso del pecado Porque hay personas Que en este momento Están en una cantina Y dicen Es que no puedo salir Es que esto Para mí es difícil Sí se puede Cuando le ponemos fe Y eso se traslada Al plano personal Y por supuesto Al plano familiar El mensaje es Siempre Es posible Remontar Esas situaciones Difíciles Y esos Abismos Darío Porque a veces El sentimiento De culpabilidad Para muchas personas Se convierte En una cadena Y una cadena Que hace parte De un círculo vicioso ¿Cómo hacer Para romperla? ¿Cómo hacer Para recuperar? Recuperar En quien está Asumido en el alcoholismo En la drogadicción En prácticas indebidas ¿Cómo se recupera? Claro Digamos que en la combinación Que yo tengo Yo soy periodista Pero además El tema espiritual Para mí Ha sido una vocación Ha sido un deleite Ha sido algo Como un deportista Que tiene pasión Por esa parte La pasión mía Ha sido escudriñar A escultar mucho El tema espiritual La culpa ¿La culpa por qué viene? Porque el hombre Hace promesas Que no puede cumplir Porque hay una fuerza Superior Que lo lleva a eso Y es la fuerza Del pecado Que lo lleva A que caiga Que tenga unos efectos Y unas consecuencias Entonces Allí entendemos Que por el hombre Por el hombre No puede salir del pecado Se necesita Poner sus ojos En un ser superior Que es Dios Y a través de la fe Eso lo podemos lograr El evangelio Se llama eso Buenas noticias Y por eso es que Yo recuerdo Inclusive un programa Que teníamos Que era el viernes Positivo Porque por lo menos Un día Demos buenas noticias Y aquí el evangelio Son buenas noticias El enfermo Se puede sanar La persona que está Con temas mentales Se puede sanar La persona depresiva Se puede sanar El alcohólico Se puede sanar Pero allí tiene que poner Todo su corazón Su empeño Y rendirse a Dios Y decirle Definitivamente Yo me rindo a ti Y pido ayuda Sucede algo maravilloso Que eso está En Hechos 3.19 Dice Arrepiéntanse Y conviértanse Para que sean borrados Los pecados Noten que dice Para que sean borrados Esto es como Una central de riesgo Que si la persona No se arrepiente Y no cambia de dirección De lo que está haciendo Realmente no van a ser borrados Pero cuando la persona Hace una confesión genuina De todo corazón Que vaya acompañada Inclusive con tristeza Por haber fallado Espiritualmente Se borran esos pecados Y se abren los cielos Se abren Automáticamente Y comienza una nueva vida Uno dice Le comenzaron a salir las cosas Se abrió el negocio Se abrieron las puertas De bendición Mientras la persona No haga ese ejercicio Del arrepentimiento Tiene cielos cerrados Darío Dice aquí Andar en el espíritu Es andar en victoria Si esto habla El ser humano Tiene un componente Que es el ser Digamos mortal Es el componente Del alma Y del cuerpo Y esos están viciados Porque veníamos De una naturaleza Que es así El hombre Por su misma tendencia Es un hombre Que le gusta más De una mujer Es un hombre Es un hombre Que tiene la tendencia A la poligamia Es un hombre Que por los ojos Se deleita De una cantidad De cosas Concibe pensamientos Que no son Y son inevitables Para toda persona En esa dimensión Pero cuando la persona Cultiva la piedad Cultiva la parte espiritual Leyendo la Biblia Orando Adorando a Dios Buscándolo De todo corazón Surge un componente Que se llama espíritu Y ese espíritu Es algo que Dios Da cuando uno Recibe Como salvador A Jesucristo En el corazón Y entonces Viene ese componente Fuerte Pero allí es cuando Hay que alimentarlo Fortalecerlo Y se pueden vencer Esos pensamientos Y ese tema Del cuerpo Que tenía esa tendencia A ser muy débil Frente al pecado Se fortalece Y es allí Donde se logra La victoria Pero esto es un tema Que hay que hacerlo A diario Cultivando No el alma No el cuerpo Únicamente Sino el espíritu Y dice aquí también De un tránsito De la vergüenza Al honor Y eso se aplica Yo creo En muchas circunstancias De la vida Insisto Casos de drogadicción Casos De Desesperación Casos De Vicios De la vergüenza Al honor Si digamos que Este libro Particularmente Tienes eso No es un diagnóstico De que es la infidelidad No es un diagnóstico De que es el desastre Familiar Sino Da luces Da salidas Da Digamos Por lo menos Esos Visos De decir Hay salidas Si es posible Se puede superar Este tema Y entonces De la vergüenza Al honor Porque La infidelidad Es vergonzante Una mujer Que compartió Con este hombre 15, 20 años 30 años Pero también Este hombre Que compartió Con esta mujer Durante tantos años Y de la noche A la mañana Se da cuenta Que su corazón Está dividido Que todo se derrumbó Que todo se cayó Si no se arranca De cero Realmente no hay nada Pero eso tiene que ser Una limpieza total Y un inicio total Para que se pueda pasar De la vergüenza Al honor Darío Tuvieron mucho éxito Sus discos De oraciones ¿Cuántos van? Tres Tres discos Sí ¿Y se consiguen? Sí El primero está agotado Se llama temprano Ese lo grabamos Precisamente coincidiendo Con el tema de televisión Está agotado Ha sido muy exitoso Se han vendido Por lo menos 20 mil copias De ese disco Son oraciones Que van en la misma línea Con el libro Cómo sanar el corazón Cómo A partir de una oración De una oración Se puede fortalecer Frente a una situación dura En fin Y el segundo se llama No llores más Aprende a orar Y levántate Y el tercero se llama Tiempo de victoria Todo basado en principios Que son prácticos Y tomados de la Biblia Darío Muchas personas Dicen Pero yo ¿Cómo hago para orar? Si yo no sé Si yo no soy pastor Si yo no soy sacerdote Si yo no estoy muy familiarizado Con la Biblia Pero siento una necesidad Pero no sé cómo hacer Es muy interesante Lo primero es entender Que yo no oro algo Ni oro Ni es el que Sino es a quien le oro Entonces allí Lo primero que hay que entender Es que hay alguien Un destinatario De mi oración Y es entender Que la presencia de Dios Es real No es simplemente Una persona Que lleva como una lista De mercado Y le dice Dios Necesito esto Y por la tarde vengo No Cuando yo hablo Yo también tengo que esperar La respuesta Entonces la oración Básicamente es Alguien que habla Y debería tener Un código en común Y ese código Está en la Biblia Y es ¿Qué me ofrece Dios? Porque de repente Yo estoy pidiendo algo Que Él no me está ofreciendo Entonces Es ¿Qué me está ofreciendo Dios? Y yo leo Y dice Bueno Dios me ofreció esto Pero también me pone esta condición Me dice Si tú honras a tus padres Vas a tener esto Si tú haces Si eres un servidor Vas a llegar a lugares altos Entonces yo leo En esa dirección Con ese código común Leo a Dios Y oro Y espero la respuesta Y allí viene Entonces Es muy fácil Pero tenemos que ser enseñados En esa materia Otras personas dicen Yo creo en Dios Pero yo no soy Un católico practicante O yo no voy a la iglesia O yo no tengo Esa costumbre Pero De pronto En la semana santa Sienten Un deseo También Siempre hay una primera vez Entonces yo creo que Lo importante es que Esa puerta se abra Hay un versículo Que es poderoso Y es poético Pero es profundo Dice Dice Dios He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Aquí lo tremendo Juan Es que Dios está hablando Pero la gente está muy ocupada En sus temas personales En hacer riquezas En mirar como hace el mal Con el otro En mirar como Levanta un reino personal Donde se olvidó del otro Donde no quiere ayudar a los demás Donde deshonra a su familia Entonces Cuando él dice Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre El tema es que no estamos escuchando La voz de Dios Porque viene por otro canal Es el canal del espíritu Y ese solo se abre Cuando la persona Por ejemplo En esta semana santa Decide apartarse un tiempo Y decir Voy a apagar el celular Voy a desconectarme de internet Voy a apagar el televisor Bueno no cable noticias Y voy a conectarme con Dios Allí realmente Dios Le puede hablar a su conciencia Y en el radio Tampoco el sistema vida No por favor De lunes a viernes En vida Vida noticias Entre las 8 6 y 8 de la mañana 6 y 8 de la mañana Ahí tenemos el noticiero Y precisamente iniciamos con oración Y luego los grandes personajes Este es un programa Muy distinto De los que habitualmente hacemos Pero pensábamos que En esta época de semana santa Que bueno Tener un invitado Como Darío González Para que compartiera Con nosotros Con todos ustedes Estas reflexiones Darío Muchos éxitos Con el nuevo libro Y muchas gracias Por haber estado aquí De verdad que Me alegra mucho Es siempre un gusto Poder compartir Un escenario con usted Igualmente doctor Juan Usted sabe el aprecio Que le tenemos A nivel personal A nivel familiar Que lo bendiga doctor Juan Muchas gracias Darío Y a ustedes Muchas gracias Que tengan todos Una feliz semana santa La Universidad Sergio Arboleda Presentó Gracias 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 Gracias